El consejo que Pepe Aguilar le habría dado a Nodal tras su paternidad. Los rumores que avisan la presunta relación de Nodal y Ángel Aguilar cada vez son más fuertes. Hay quienes aseguran que tras su presentación en Monterrey ya no se han separado y que incluso se fueron de vacaciones juntos a Europa, por lo que varios de los seguidores recordaron que el cantante es un gran amigo de Pepe Aguilar, padre de su supuesta novia. Pepe Aguilar y Cristian Nodal tienen una muy buena relación de amistad y ahora también la tendrán de yerno y suegro. Si es que el amor entre los jóvenes es real y no especulaciones y deducciones que hacen los fanáticos, quienes tras enterarse de la separación del cantante con Kazoo, ahora lo vinculan con la princesa del regional mexicano. Hasta el momento no han dado a conocer la opinión de Pepe Aguilar sobre la presunta relación de su hija con Nodal, pero en anteriores ocasiones el intérprete de Ranchero ya ha comentado lo que piensa sobre la vida privada de Cristian, tal y como lo hizo al enterarse de que el sonorense sería papá. Fue a través de un programa cuando se dio a conocer lo que pensaba Pepe Aguilar de la noticia sobre la paternidad de Cristian Nodal y en aquel momento mencionó que recomendaba al cantante disfrutar de la relación con la madre de su hijo, misma que se sabe que llegó a su fin. Aunque desde hace años ha intentado vincular sentimentalmente a Ángela y Nodal, ambos habían tomado caminos distintos con otras personas. La famosa estrella de la música ranchera estuvo relacionada con el compositor Guzzi Lau, así como con un deportista de Estados Unidos, mientras que Nodal sostuvo un polémico noviazgo con Melinda y después tuvo una hija con Kasu. Pero este 2024 las cosas han cambiado, pues ahora que Nodal está soltero y Ángela también, varias personas en redes sociales apuntan en que los cantantes están brindándose una oportunidad en el amor, tanto que la chica lleva puesto desde hace unas semanas un costoso collar propiedad del intérprete de Adiós Amor. Hay que destacar que la última vez que estuvieron juntos en un escenario fue la pasada presentación de Nodal en Monterrey, Nuevo León. Ahí cantaron el éxito que grabaron desde hace algunos años titulado Dime Cómo Quieres, una canción de coqueteo entre ellos y por la que en repetidas ocasiones se ha dicho que existe algo más que una amistad. ¿Y tú qué opinas? Te leemos aquí abajo en los comentarios y en todas partes ponte exa.